Durante un encuentro con integrantes de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, el gobernador Manuel Velasco aseguró que seguirá trabajando cerca de las mujeres y de los hombres que hacen producir la tierra, así como de sus organizaciones para el campo de Chiapas también le vaya bien. Acompañado por el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el diputado Julián Nazar Morales, el mandatario agradeció al sector campesino de Chiapas por caminar junto a él desde hace más de 16 años. Velasco Cuello refrendó su compromiso de continuar siendo un gobierno campesino que escucha y atiende a la gente. Reconoció a la CNC por hacer del campo un espacio de bienestar para las familias campesinas de Chiapas. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.